Ah, dímelo, dímelo Dímelo Eh, ahora sí ¿Quién dijo que hay miedo? Ah, papi, yo te voy a subir alto de verdad, oíste Dímelo, ¿cuál es tu? No motivo, papi De una, papi, la vuelta Yo estoy triste Oye, este caso tiene un peo ¡Vámonos! ¡Esta, cabrón! ¡Ale! ¡Gata! ¡Ahí! ¡Gata, mira, gata! ¡Ah! ¡Diablo, muñeca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablo, muñeca! ¡Oh! ¡Oh, muñeca! ¡Oh, tío! ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Diablo, cabrón! ¡Cabrón! ¡Vete mal carado, cabrón! ¡Diablo, винante, cabrón! ¡Ey! ¡Didiablo, p concreta! ¡Ah! ¡Diablo, este mal carado, cabrón! ¡Ah, tuto, cabrón, po! ¡Diablo, le subió a presión! ¡Tate la cabeza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Diablo! ¡Isabrón, cabrón! ¡Iñabrón! ¡No caigas porcer! ¡Uh! ¡Ay, cabrón, cuando te vienes que tú te quedas con el diablo, cabrón! Ya, 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 con lo suave que va a chocar duro. ¡A ver, no puedo estrellar, cabrón! ¡Api, ese tercer no se parte, cabrón! Yo no sé. ¡Diablo! ¡Vamos a ver ese video, cabrón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guiito le montaron! ¡Mira que mambita está ahí arriba monta allá! ¡Mira ahí!